Tras celebrar el primer año como club, los Dalton han decidido implicarse más activamente con los vecinos de Taraguilla y con todos los deportistas de San Roque, volcándose las fiestas patronales de la barriada con una carroza a la cabalgata, organizando la primera cicloturista San Juan 2014 el pasado sábado 21 de junio y en la tarde del día 22, organizando un circuito con obstáculos para los más pequeños en la Plaza de las Flores, celebrando posteriormente el primer Rally Mountain Bike San Juan 2014 para los jóvenes. Además de las tres actividades programadas, en la tarde del sábado también participaron 15 socios en la fiesta del deporte que organizaba la Delegación Municipal de Deportes de San Roque en el puerto de Soto Grande, aportando su experiencia sobre la bicicleta y animando a los participantes. En la mañana del domingo también hubo tiempo de colaborar con la Delegación Municipal de Deportes de San Roque en la organización del segundo triatlón celebrado en Soto Grande. En cuanto a la primera cicloturista se trataba de una ruta de 45 kilómetros atractiva para todos, con un tramo libre de 9 kilómetros en los que los ciclistas demostraron sus aptitudes competitivas, con tres puntos de habituallamiento acompañados en todo momento por personal sanitario y de protección civil, con un sorteo de material deportivo, premios y una buena comida entre amigos y compañeros de afición. También se llevó a cabo el circuito infantil, donde los más pequeños disfrutaron sobre sus bicicletas, dando vueltas alrededor de la Plaza de las Flores, solventando los obstáculos instalados por los socios del club ciclista Los Dalton. Además, la actividad fue solidaria ya que con su participación se aportaba un kilo de alimentos para las familias más necesitadas de las barriadas de Taraguilla y Miraflores. Finalmente, el Rally Mountain Bike contó con la participación de 20 niños y niñas de entre 11 y 18 años que participaron en las diferentes categorías, demostrando sus aptitudes y habilidades sobre la bicicleta. El Club Ciclista Los Dalton ha querido agradecer a los cuerpos locales de Policía Local y Protección Civil, y más concretamente al Teniente de Alcalde de la zona de Estación y Taraguilla, Juan Manuel Ordóñez, como también a la Comisión de Fiestas de Taraguilla y a la Asociación Ciclista Venta Volante por el apoyo prestado.